El del ring no es difícil, el del ring no es difícil. Bueno, te voy a comentar, yo sé, vos estás a punto de decir qué carajo estás diciendo, si sabés de qué te hablo seguramente estás pensando cómo me vas a decir que no es difícil, pero sí, el del ring no es difícil y te voy a explicar por qué. Hay algo llamado dificultad progresiva, la dificultad progresiva hace que un juego sea bueno. El mejor ejemplo que tengo para darte, que es uno de mis juegos que más me han encantado, se llama Celeste. Celeste, si no lo conoces, es un videojuego de estilo plataforma, donde a medida que avanzas el juego se hace más difícil. Lo que tiene el del ring, que me olvidé de decir en mi video donde critiqué al del ring porque solo tenía 24 horas y después lo terminé de jugar, es... Primero, es que tengo que decir esto, estoy abrumado, estoy perplejo por cómo las personas son tan sensibles, hay personas que rompieron sus controles, que se la pasan insultando, digamos. Hay un nivel de hipersensibilidad que está habiendo a la hora de jugar videojuegos que los hace creer que el del ring es difícil. El del ring no es difícil. Bueno, ¿por qué? Por la dificultad progresiva. Tiene muy mala dificultad progresiva el del ring y no lo culpo, es muy difícil hacer que eso funcione en un juego tan amplio. Pero, ¿qué pasa? Vos, si completaste el del ring, podés estar de acuerdo en esto y si no, podés estar de acuerdo en que vamos a arrancar de lo primero. El recuego empieza siendo muy difícil y el juego es difícil. El problema, problema grande que tiene el juego, que, de vuelta, no entiendo por qué la gente no lo asume, es para solamente la gente que lo termina de jugar o que lo terminó en gran parte, es que te da dando muchas herramientas el juego, muchas opciones, muchas armas, y vos terminás siendo muy fuerte, pero demasiado fuerte. El juego te recompensa por explorar todo. Si vos explorás sin apurarte por terminar la historia principal, es muy fácil. Pero, ¿cómo no vas a explorar un juego de mundo abierto? Justamente, eso es lo divertido. Podés explorar e ir a mi ritmo. Vos empezás y es difícil, y es difícil, y se vuelve más fácil. Ah, ¿y qué puedo? Ah, sí. Y ya vas por menos de la mitad del juego. Y ya sentís muy poderoso. Claro, hay momentos donde viene alguien, te mata, te sorprendés, y tenés que aprender. Aprender, aprender, no quiere decir que sea difícil. Difícil es... Eso es difícil. Cada salto, cada precisión, práctica, 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 se vuelve haciendo una dificultad progresiva. No sé, en serio. Y eso es lo que también es parte de hacer un buen juego. Un buen juego tiene que tener una dificultad progresiva, un nivel de habilidad, en el que vos puedas ir creyendo. En Elden Ring, vos si sos poderoso, por más que juegues un New Game Plus, una nueva partida, matás a todo de un segundo y vos te convertís en el boss. Y esto pasó en las anteriores versiones. En Dark Souls pasó, en Dark Souls 3 pasó. El juego es hermoso, el juego tiene su dificultad, pero cualquier persona que le guste jugar a esto, una vez que pasa el principio, el juego se vuelve fácil. Por ende, Elden Ring solo es difícil al principio, pero el juego en sí no es difícil. Tenés que tomarlo con calma, poner atención a las cosas que te dan, e incluso, me atrevo a decir, el juego es fácil, porque la gente que en serio le gusta jugarlo, se saca cosas para jugarlo. Se pone limitaciones. Esto me recuerda al Dishonored, que en el Dishonored te dan 3 millones de armas para usar, pero para hacerlo en silencioso no tenés que usar nada. Entonces me recuerda a Dishonored porque me decís, mira, tenés todo esto, pero para hacer el juego difícil no tenés que usar nada de esto. ¿Quiero usar un escudo grande? No, porque el escudo grande hace las peleas fáciles. ¿Quiero agarrar a un enemigo uno por uno? No, porque lo hace fácil. ¿Quiero invocar un espíritu? No, porque lo hace fácil. ¿Quiero invocar una copia? No, porque lo hace fácil. ¿Quiero usar el hacha de hielo? No, porque lo hace fácil. Eldering es fácil. Vos te frustras mucho, vos estás súper condicionado y estamos todos hiper mega sensibles que no podemos aceptar desafíos y nuestra vara de sensibilidad acá y nuestra vara de frustración y deseo por superarnos está en un nivel altísimo. Te reto a que explores un poco más el juego o juegos así y que les des una oportunidad. Ay, no, el Cese me pone nerviosa porque me frustra. Hacía algo, bueno, hacía algo en tu vida que te sea desafiante. No, los juegos como Celeste me frustran. Tenés que encontrar tu nivel. A mí, yo no juego a Iwana Beat the Guy porque me parece ridículamente difícil y me parece horrible. El punto medio entre Iwana Beat the Guy y, no sé, Mario es Celeste, que está en el medio. Pero bueno, este... No, no es difícil. No es difícil. Dejá de decir que es difícil porque si decís eso es porque no le diste bola al juego, lo jugaste un ratito y te frustraste. Pasá las primeras partes, equipá a tu personaje y vas a ver cómo vas a sentir que sos un puto dios y vos sos el boss. Y cuando tengas que hacer un nuevo juego más vas a decir Sí, lo quiero hacer un nuevo juego más pero soy re fuerte entonces tengo que sacarme cosas. Y ahí vas a decir que el juego es fácil. Vas a decir Ah, el juego es fácil. trastornes y que no y que lo